hoy les enseñaré cómo funciona el circuito del electroventilador de una ns 200 aprovechando que tengo acá este ramal listo voy a explicar cómo funciona el circuito voy a empezar mostrándole cada uno de los componentes y acá tenemos el cd y tenemos acá el conector del sensor de temperatura del refrigerante tenemos en esta parte de acá el elevador que hace accionar el electroventilador y por acá tenemos el conector del electroventilador acá arriba tenemos el conector del switch si no es para enfocar bien tenemos el conector acá del switch y por acá tenemos el conector del rum listo entonces empecemos acá principalmente por las corrientes acá tenemos la batería acá tenemos el cable principal pues este cable va hacia el relé relé de arranque y desde ese punto de ahí parte con una corriente positiva por el cable blanco línea negra y entra acá a la fusilera y nos sale por el cable blanco a partir de un fusible de 20 amperios este cable blanco entra hacia lo que es hacia lo que es al pin al pin 30 del relay y a su vez nos entra hacia lo que es el switch acá si observamos acá nos entra hacia el switch y también nos entra hacia el tacómetro nos entra acá el cable de acá podemos elevar acá cable blanco nos entra con corriente de 12 voltios constante listo cuando abrimos el switch acá tenemos el cable blanco con corriente constante de 12 voltios cuando abrimos el switch esa corriente de 12 voltios baja por el cable café línea azul y nos entra hacia lo que es el rum observamos acá vamos a enfocar bien acá si observamos mire que efectivamente hay un cable café línea azul entonces cuando obturamos el rum esa corriente nos baja por el cable gris línea roja nos baja una corriente continua pues de 12 voltios después de accionar el rum esa corriente baja y por acá les voy a mostrar que hace puente acá acá en el ramal ese cable gris línea roja hace puente acá con unos cables uno de estos cables dentro este cable gris pues nos entra hacia lo que es el relevador acá les voy a mostrar que efectivamente entra hacia el relevador hacia uno de los pines del relevador vea efectivamente nos entra hacia uno de los pines del relevador nos entra hacia el pin 86 nos entra con 12 voltios después de unturar el rum como les decía y a su vez como les decía por medio de esta unión que hay acá ese cable gris línea roja nos entra hacia lo que es el CDI acá les voy a mostrar que efectivamente entra hacia el CDI con 12 voltios después de obturar el rum ya les voy a mostrar más acá el circuito listo para poder que este relay se active necesita que el CDI le mande una masa como lo hace lo hace de la siguiente manera acá tenemos el conector del sensor de temperatura del refrigerante entonces acá vemos el cable el cable amarillo el negro línea amarilla que es una masa en estas motocicletas y el cable negro línea blanca ese cable cuando el motor está a cierta temperatura manda por medio del sensor del ST nos manda una señal hacia lo que es el CDI y nos manda una señal hacia el tacómetro acá les voy a mostrar como lo hace acá sigo el ramal vea acá les muestro acá está el cable negro línea blanca que va con la señal hacia el CDI mire que acá se distribuye si lo sigo por este lado si lo ramifico acá me sigo por todo el ramal llego al CDI y me debe entrar acá vea acá nos llega con una señal desde el sensor de temperatura mire el cable acá negro línea blanca y a su vez acá en esta unión en esta unión acá mire que acá se va a parar hacia otro lado este cablecito va hacia el tacómetro acá les voy a mostrar que efectivamente va hacia el tacómetro acá tenemos el conector del tacómetro acá les muestro el cable efectivamente si llega hacia el tacómetro mire el cable ahí vea el cable vea un poco bien mire el cable negro línea blanca ese llega ahí con la señal para mostrarnos la temperatura del motor para encendernos parece cuando el motor está sobrecalentado así para encender el sensor de temperatura del motor listo acá les voy a seguir mostrando listo cuando le llega esa señal cuando el sensor de temperatura le manda esa señal a lo que es el tacómetro y al CDI esa el CDI nos manda una masa hacia el pin 85 del relevador por medio de este cable azul línea verde por este cable cuando el motor está a cierta temperatura pues que el sensor de temperatura le manda la señal para que se encienda el electroventilador entonces esa señal llega al CDI por medio del cable negro línea blanca y el CDI ya se encarga de mandarnos una masa por medio de este cable azul línea verde acá lo vamos a seguir y vamos a ver que efectivamente nos entra hacia el relevador del electroventilador en la motocicleta vea acá tenemos el cable azul línea verde entonces que pasa como por el cable gris como por el cable gris entonces vamos a ver gris con rojo ya tenemos 12 voltios desde el run y ya tenemos 12 voltios por el cable blanco o sea por el pin 30 entonces que nos faltaba para que nos activara la bobinita del 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 relay nos faltaba que nos entra una masa por el pin 85 en este caso esa masa nos llegó por medio del cable azul línea verde entonces bueno ahí se activa que hace se activa el el relay y al activarse el relay nos manda esta corriente de 12 voltios que está en el cable blanco que es la que viene desde desde el fusible de 20 amperios esta corriente que nos entra acá por este cable blanco al activarse el relay nos pasa esa corriente de 12 voltios que nos pasa por este cable gris línea amarilla y nos va a activar el electroventilador esta corriente va hacia el conector del electroventilador acá les voy a mostrar este es el conector del electroventilador acá tenemos la masa como les nombré anteriormente es el cable negro línea amarilla acá ya tiene masa entonces que le faltaba para activarse el electroventilador le faltaba 12 voltios que le traen 12 voltios ya esos 12 voltios le traen desde el relay por medio de ese cable gris línea amarilla así de ese modo trabaja el circuito del electroventilador en estas motocicletas en estas pulsar NS200 500